Lugosomas, núcleo, citoplasma, membrana celular, núcleo. ¿Qué es eso? Entonces, sí, perfecto. Entonces, las células tienen esas partes, ¿cierto? Espérate un momentito, que ustedes me están diciendo que yo estoy como anfitrión. ¿Para qué? Creo que para que inicie a grabar. Igual ya la puse a grabar. Sí, señora, ya está grabando. Sí. Ay, menos mal, gracias a la persona que me dice, porque yo la verdad poco de esto. Entonces, poquito, poquito. De verdad, yo solo me conecto, el resto ya. Dios nos ayude a todos. Entonces, esas células tienen unas partes. Como dijeron, núcleo, citoplasma, vacuolas, rizosomas, livosomas, aparato de Golgi, rectículo endoplasmático y, bueno, muchas partecitas de las células. Cada una de estas partecitas cumple una función específica. Por ejemplo, el núcleo. El núcleo es como si fuera el gerente de una fábrica. ¿Listo? Entonces, el núcleo es como si fuera el gerente de una fábrica. Él manda. Entonces, el núcleo es el que contiene el material genético. El material genético es aquel material que ayuda a que se transmitan las características de padres a hijos. Entonces, gracias a ese ADN, a ese material genético, es que yo me parezco a mi mamá, yo me parezco a mi papá, yo me parezco a mi tío, yo me parezco a mi abuela. Es por ese material genético. Y ese material genético se cierra en el núcleo. Entonces, ese núcleo es como si fuera el gerente. Y él le dice a las mitocondrias, bueno, el día de hoy su función es, bueno, siempre es la misma función de las mitocondrias. Un ejemplo, es la encargada de proveer la energía a las células. O es la encargada de la respiración. O es la encargada, o usted hoy va a hacer tal cosa. Entonces, el núcleo es el que dirige las células. Por eso es importante cuidar las células. ¿Por qué? Por ejemplo, usted fuma y fuma y fuma y fuma y fuma y es un fumador empedernido. Entonces, este cigarrillo, este humo, tiene algo que se llaman unos radicales libres. Y esos radicales libres se van a ese núcleo. Imagínense, cada vez que ustedes fuman, esos radicales libres se van a ese núcleo. Y en algunas ocasiones pueden causar un daño en el material genético. Y al causar un daño en el material genético, es cuando a veces tenemos algún tipo de enfermedad. ¿Cierto? Por favor, el audio, gracias. Tenemos un, ¿qué? Un tipo de enfermedad. A veces, esos daños es porque nosotros no lo causamos. Con el sol, con sustancias psicoactivas, con el trago, etcétera, etcétera. Algunas veces, ese daño simplemente es transmitido de padres. O sea, mojada. Ahí. Es heredado. El micrófono, por favor, lo pueden apagar. Creo que es don Oscar. Entonces, transmiten ese material genético de padres a hijos. Con algunos daños. Entonces, ese núcleo da las instrucciones y manda. ¿Qué manda? Por ejemplo, yo me corté. Yo me corté. Entonces, el núcleo es el que le dice a ese organelo encargado de producir más células. Bueno, vaya a ver y sane esa herida. Vaya a ver, sane esa herida. Y se forma la cicatriz. Pero, ¿de qué se forma la cicatriz? De piel, ¿no? O sea, ahí no le sale un pedazo de hígado, ni le sale un pedazo de ojo. Entonces, esa célula es muy perfecta. Ese núcleo da las indicaciones. Por ejemplo, el hígado. Si alguien ha tenido la experiencia, el hígado se puede regenerar. ¿Cuánto tiempo demora para regenerarse el hígado? Más o menos unos cinco años. Pero no le sale allá un pedazo de cabello. No, ni un pedazo de lengua. Le sale más hígado. ¿Por qué? Porque esas células del hígado tienen el material genético para seguir siendo hígado. ¿Cuándo nos da cáncer? Póngale atención. Nos da cáncer cuando ese material genético se altera. Lo mismo que les dije, porque tomamos, porque fumamos, porque llevamos unas malas condiciones de vida, se nos altera ese material genético. Y esas células empiezan a crecer de forma anormal, de forma indiscriminada. Y forman lo que se llama un tumor. Eso es el cáncer. El cáncer es un crecimiento anormal de las células. Tan anormal, ¿cierto? Que forman un tumor. Y ese tumor empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cuando ya no aguanta más, se explota. Y cuando se explota, pues que sale por todo el cuerpo más células. Pero ya no son células buenas. Son células cancerígenas. Al ser células cancerígenas, y hacen metástasis, se llama ese proceso, van a otros órganos. Y los contaminan. Y empiezan a crecer sobre el hígado, sobre el páncreas, sobre el corazón, sobre los pulmones. Y empiezan a crecer. Y así es que ya la persona muere de cáncer, porque obviamente sus órganos, ¿cierto? Sus órganos ya no pueden hacer sus funciones, porque tienen tanta célula maligna que los rodea, que ya no pueden hacer sus funciones. Y ese es el cáncer. Bueno, y así, cada organelo da una función. Y cada organelo tiene una función dentro de la célula. Comprendido un poquitico esta situación, ¿cierto? Las células se pueden reproducir de dos formas. ¿Listo? Las células pueden tener un tipo de reproducción asexual. Ya les explico qué es. Entonces, pueden tener un tipo de reproducción asexual, que se llama mitosis. Y un tipo de reproducción asexual, que se llama meiosis. También, sí, los que les gustó mucho la biología, o los que hace poquito vieron biología, ya se deben dar cuenta que salté de un sexto, séptimo, a un octavo y noveno. Porque cuando yo hablo de mitosis, de meiosis y de reproducción celular, ya estoy en un gradito más avanzado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es reproducción asexual? No vayamos a confundir con sexo y sin sexo. No. No tiene que ver nada de que ver. Sí tiene que ver, pero no la reproducción como nosotros la conocemos. La reproducción asexual o mitosis, para los que no se acuerdan, se llama mitosis o reproducción asexual. Es aquella reproducción que tienen todas nuestras células. Todas, todas nuestras células tienen ese tipo de reproducción asexual o mitosis. Mientras que nuestras células sexuales, ¿cuáles son nuestras células sexuales, damas y caballeros? ¿Cuáles son nuestras células sexuales? ¿Tal vez se me está poniendo atención o los estoy arrullando? ¿Cuáles son las células sexuales, picos, chicas? ¿El óvulo sexual? ¿El óvulo sexual? ¿El óvulo sexual? ¿El óvulo sexual? Muy bien. ¡Qué pilera! Entonces, nuestras células sexuales son los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los ojos. ¿Listo? Esas son nuestras células sexuales. Óvulos y espermatozoides. Entonces, ellas no se reproducen por mitosis. Ellas se reproducen por meiosis. ¿Listo? Entonces, pilas. Óvulos y espermatozoides se reproducen por meiosis. Óvulos y espermatozoides se reproducen por meiosis. Y todas las demás se reproducen por mitosis. ¿Listo? ¿Hasta ahí, claro? Sí, profe. ¿Más o menos? ¿Me están entendiendo? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Qué pena con ustedes, pero no he podido abrir desde el cómpus que quiero mostrarles imágenes. Espera a ver si puedo. Desde aquí, desde el celular, porque ya me rendí, ya me rendí, me rendí con el computador. Lo voy a intentar, venga, a ver. También un segundito. A ver, chatear, compartir. Pantalla, empezar ahora. Pantalla, empezar ahora. Qué pena, qué pena. Estoy intentándolo. Sí. Hola. Hola. Gracias. ¿Me escucha? Sí, profe, ¿te escucho? Sí, es que me escuché. Sí, es que me escuché, ¿cierto? Sí, me alcancé a desconectar un ratito. Bueno, entonces... Entonces... ¿Dime? El sonido, su voz. ¿Ya me escuchan bien? Sí, señora, sí se escucha bien. Listo. Entonces, estábamos diciendo que las células tenían dos formas de reproducción. Una es por mitosis y otra es por meiosis. Estábamos diciendo que las células, que todas las células de nuestro cuerpo se reproducen por mitosis, menos las células sexuales, que las células sexuales lo hacen por meiosis. Entonces, ¿por qué esta particularidad? Ojalá pueda mostrárselo yo. Pero igual les voy a explicar. Todas nuestras células, de una célula salen dos. ¿Listo? De una célula de nosotros, ella se reproduce, pero no se reproduce como nosotros entendemos la reproducción. Ella tiene ciertos procesos y en algún momento esa célula, imagínense en un huevo. El huevo es la célula más grande que nosotros podemos ver. Entonces, imagínense en que ese huevo en un momento llega y se divide en dos. Y se dice que de una célula se obtienen dos nuevas. Eso es mitosis. Cuando nosotros nos cortamos, así se reproducen nuestras células para formar esa cicatriz. Cada vez que nosotros, a ver, ¿qué le digo yo? Entonces, nosotros cambiamos de piel. Nosotros, por la noche, cuando dormimos, se nos empieza a salir cierta parte de nuestra piel en forma de escamas. Lo que pasa es que es muy pequeña. Por eso es que nosotros tenemos que sacudir los tendidos, porque en los tendidos quedan esos pequeños pedazos de piel que nosotros no lo vemos, pero que los ácaros sí lo ven. Entonces, si nosotros no hacemos aseo a nuestros colchones, entonces es por eso que después empiezan a llegar ciertas enfermedades. Por eso no es bueno cuando la gente dice, ay, es que yo tengo un colchón para regalar. No, 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 no. O sea, en la medida de lo posible, no aceptar eso, porque imagínense un colchón donde uno se acuesta todas las noches y todas las noches nos sale un pedacito de piel, ¿cierto? Y pues nosotros ahí, pues obviamente un colchón de 10 años, 15 años, lo que sea, pues ya no es un colchón higiénico. Entonces, también los tendidos, las cobijas, por eso es que tenemos que lavarlas, ¿sí? Porque obviamente nuestra piel es alimento para los microorganismos. Entonces, por eso es que nosotros, la mamá siempre nos decía, no, es que lo mejor es, es que, es, es que, es que es tender nuestra cama, es sacudirla, es cambiar de tendidos. Es por eso, es porque obviamente, de pronto no lo sabían desde el sentido biológico, pero es porque nos quedan restos de, restos de piel, que es importante. Es importante hacer el hacer, no, no me deja compartir pantalla, espérate, yo le escribo a Santiago, a ver si me deja compartir pantalla. No, no me deja compartir pantalla. No, pues, tiene que ser del, del computador. No, ya, ya el, el computador me sirve, pero entonces la persona que me dejó acá grabando la reunión, me dejó compartiendo pantalla, pero desde el celular, y desde el celular no sé cómo hacerlo. Entonces, ya lo puedo hacer del computador, pero cuando al computador le doy que la comparta, me dice que el anfitrión no deja los invitados, porque yo estoy registrada con otro nombre, para, para compartir pantalla. Estoy tratando de comunicarme con él, a ver si él me, que me, me deja compartir pantalla. Espérate un segundito. 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 Entonces, vamos a ver, ya le escribí un mensaje, a ver si de pronto nos deja compartir la banda. Entonces, estas células, las células de nuestro cuerpo se reproducen por mitosis, entonces de una salen dos. Entonces, por eso nuestro hígado se puede regenerar, por eso cuando nos cortamos nuestra piel se puede otra vez, se puede reproducirse y puede volver otra vez a formar tejido. Estas células son iguales a la madre, o sea, siempre que una célula nuestra se reproduzca va a ser igual a la mamá, y si no, pues viene mi cuestión, ¿qué tal? Imagínense ustedes, les hacen una cirugía, les van a sacar un bebé, ¿cierto? Y para sacarle un bebé, pues les rompen la piel, el tejido muscular, el tejido adiposo, les rompen lo que es el útero, ¿cierto? Y les sacan el bebé. Pero imagínense que sus células no fueran las células madres, las células hijas no fueran iguales a las madres. Entonces, en el tejido muscular me saldría tejido nervioso y en el nervioso me saldría tejido óseo, mejor dicho, sería una locura. Entonces, esta es la característica, que las células hijas se parecen o son iguales a las células madre. ¿Y eso qué quiere decir? Que todas tienen 46 cromosomas. No se les vaya a olvidar. Nosotros, para ser seres humanos pensantes, ¿cierto? Todos tenemos que tener 46 cromosomas. Si no tenemos 46 cromosomas, pues obviamente ya no somos humanos. Seremos un perro, un gato, una mosca, ¿sí? Pero no seremos humanos. Entonces, cada especie tiene un número único de cromosomas. Y eso es lo que la hace distinta a las demás. ¿Qué son cromosomas? Entonces, los cromosomas son el material genético. El material genético de nosotros está empacado en cromosomas. Pero, venga, yo sí voy a hacer una cosita. A ver si de pronto me funciona. No creo que me funcione tan exactamente, pero me iré a una situación de pronto que nos puede funcionar. Voy a pegarme un segundito. Espérenme un segundito, un segundito. ¿Quieren algo? Sí, señora. Sí, sí. Bueno, obviamente la imagen no va a estar tan buena porque lo que hice fue poner la cámara del celular frente a mi computador. ¿Listo? Pues para que nos demos como una ideita de lo que quiero hablar. ¿Ves? Ahí se ve bien, profe. Sí. Ay, qué felicidad. Yo no sé cómo se me ocurrió esta idea. Entonces, si nos damos cuenta, esto es una de nuestras células. Esto es una de nuestras células. Y si es que yo les decía que se imaginarán como un huevo, entonces esa capita se empieza a adelgazar, 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 hasta que se rompen. Y de una sola célula que era al inicio, nacen dos. Y esas dos células son iguales a su mamá. Por eso les decía yo que cuando nos hacen una cirugía, ¿cierto? Nos pueden abrir y después podemos cicatrizar. Pero nosotros no solo cicatrizamos piel, porque cuando nosotros nos abren, nos abren el tejido adiposo, nos abren el tejido sanguíneo. La gente dirá, ¿cómo así que el tejido sanguíneo? Sí, señores. Nuestro tejido sanguíneo son venas, arterias, capilares. Y cuando hacen una cirugía, les cuento que eso no es solo piel, ¿cierto? Rompen pequeños capilares, o sea, rompen el tejido adiposo y el tejido sanguíneo. Ahora dígame cuándo es a nivel de hueso, ¿cierto? Que tienen que, por ejemplo, hacer una cirugía de corazón abierto. Rompen el hueso. Entonces, gracias a que esas células se reproducen y son iguales a sus células madres, es que nuestro hueso se puede unir y sigue siendo hueso. Nuestro tejido adiposo se une y sigue siendo tejido adiposo. Entonces, estas células, aquí en el núcleo, hay 46 cromosomas. Y les decía que nosotros, gracias a esto, es que somos una misma especie. Aquí lo que ustedes están viendo, entonces, eso es lo que les demuestra, es una mitosis. Ahora les voy a mostrar una meiosis. ¿Quiénes se reproducen por meiosis? Las células sexuales. Solo las células sexuales, o sea, los óvulos y los espermatozoides. Es muy similar a la mitosis. Las células espermáticas, o el óvulo, se dividen en dos. Pero, esta meiosis tiene una característica. ¿Por qué? Esas dos células nuevas vuelven y se dividen en dos. O sea, vuelven y se dividen en la mitad. Ahora, ¿por qué? Y pónganme la atención. ¿Cuántos cromosomas les había dicho yo que tenía la célula eucariota? Las de todas nuestro cuerpo menos las sexuales. ¿Cuántos les había dicho? ¿Cuántos cromosomas? Cuarenta y seis cromosomas. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Pero imagínense que en estas células sexuales, como se dividen doble vez, o sea, se dividen una primera vez y otra vez, ya no tienen cuarenta y seis. Tienen veintitrés. Quiere decir que los óvulos tienen veintitrés cromosomas y los espermatozoides tienen veintitrés cromosomas. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué? ¿Profesora? Dime. Tiene, son veintitrés en los óvulos y veinticinco espermatozoides porque de ahí se saca parte y parte de, tiene que ver algo así en lo de la mamá y lo del papá. Perfecto, felicitaciones. Gracias. Entonces, por esa explicación que dio su compañera, porque cuando se tienen relaciones sexuales, y no solo eso, porque ahorita hay muchos procedimientos para tener hijos, sino cuando se une, ¿cierto? El óvulo con el espermatozoide, para que todo sea coherente, para que todo sea perfecto, se deben tener veintitrés cromosomas en el óvulo y veintitrés cromosomas en el espermatozoide. Para cuando se una, sea por relación sexual o sea por fecundación invictro, porque no sé si saben, pero ahorita ya solo, ya no únicamente con las relaciones sexuales que se pueden traer seres al mundo, sino que se pueden extraer los espermatozoides del papá y los óvulos de la mamá. Y por medio de la biología de experimentos, se une ese óvulo y ese espermatozoide y se inyecta a una mujer. Y de ahí, se puede formar un nuevo ser humano. Entonces, por eso es que se tienen veintitrés cromosomas en los hombres, perdón, veintitrés cromosomas en los hombres, es correcto, y veintitrés cromosomas en las mujeres. Porque nosotros tenemos mitad de características genéticas de la mamá y mitad de características genéticas del papá. Profe, perdóname. Tranquila, dígame. Ay, qué pena, Cosme. Profe, cuando dicen que es el que se pasó, el cromosoma 21 o algo así, ¿eso qué es? Perfecto. Entonces, yo les dije a ustedes al inicio que nosotros, dependiendo de nuestros hábitos alimenticios o nuestros hábitos de vida, porque no solo alimenticios, ¿cierto? Podríamos dañar ese material genético, ¿se acuerda? También les dije que había ciertas enfermedades que se podían heredar de padres a hijos por ese material genético. Entonces, ya le voy a contestar su pregunta, pero los voy a contextualizar un poquitico. Entonces, lo que es diabetes, lo que son algunos tipos de cáncer, más que todo el cáncer de mamá, el cáncer de útero, generalmente cáncer desde estómago. Cuando en una línea familiar se producen mucho, uno siempre tiene que tener cuidado y hacerse chequeos. Porque en ocasiones, la mayoría de las veces son heredados. Entonces, es porque algo pasa en nuestros cromosomas, algo está pasando en ese material genético. Algo pasó, ¿sí? Entonces, de pronto, qué sé yo, desde nuestros abuelos, atarabuelos, ¿cierto? Hubo ese cromosoma que, esa información que no pasó bien. Porque es que cuando se une el óvulo con el espermatozoide, es un juego químico. O sea, son miles de compuestos químicos uniéndose perfectamente para salir nosotros. Entonces, puede ser que porque, aleatoriamente, porque así lo quiso la vida, pues no se unieron bien. Entonces, pasó el cáncer de generación en generación. Pero, también puede ser que cuando estamos embarazadas, ¿cierto? Nos cinturamos el cabello, fumamos, de pronto nos expusimos a algún agente químico. Pero, perdón, de pronto nuestro esposo hacía algo con químicos, ¿sí? El simple hecho de usted quemar una llanta, el simple hecho de una pintura, de usted preparar una pintura, esos son compuestos químicos muy fuertes cuando una mujer está embarazada. Entonces, todas esas pequeñas situaciones causan de pronto que esa alineación, se llama así, esa organización en los cromosomas no sea perfecta. Y cuando no es perfecta, se produce una mutación. Entonces, las mutaciones todas no son malas. Por ejemplo, gracias a que nosotros tenemos mutaciones, es que nos hacemos más fuertes. Si nosotros no mutamos, no podríamos producir melanina. Y si no produciéramos melanina, pues el sol nos quemaría, porque obviamente no nos volveríamos morenitos. Entonces, pero hay mutaciones que, pues, nos traen con ciertas condiciones al mundo. Entonces, por ejemplo, una mutación en el cromosoma 21, creo que está asociada con el síndrome de Down. Entonces, pues, quiere decir que cuando se estaba haciendo esa alineación de los cromosomas por X o por Y, sea por herencia o sea por algún factor externo, no se alinearon bien. Entonces, cuando hablan de esos cromosomas, si hay que es que en el cromosoma 23, hay que en el cromosoma no sé qué, fue porque hubo un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio de origen a una mutación. Hay mutaciones, por ejemplo, hay una que se llama del pie equino. Entonces, el bebé nace con el pie al revés, ¿sí? Entonces, obviamente, por medio de cirugías vuelven. Hay otras mutaciones mucho más complejas, ¿cierto? Entonces, hay mutaciones en que yo conocí una vez una mutación en la cual había una niña que no tenía control de su sistema nervioso central y la niña tenía que estar en una silla de ruedas atada, atada, literalmente atada. Porque como no podía controlar el sistema nervioso central, que es su cerebro y su columna, ella saltaba. Sí, como cuando un niño está muy feliz y mueve sus manos y sus pies, pero no controladamente, entonces ella saltaba. Entonces, la tenía que tener así. Entonces, eso es, no sé si resolví tu pregunta. Eso es cuando hablan del cromosoma 21, cuando hablan de los cromosomas. Es pequeñas mutaciones que hacen que tengamos unas condiciones diferentes al red. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir con el tema? Muy amable. Para servir. Listo. Entonces, Eso es mitosis y medios. ¿Listo? ¿Qué quiero tocarles en este curso el día de hoy? Espérate, Juanita. Qué pena, es que también tengo mi hijo acá. ¿Qué quiero tocarles este curso? Les quiero tocar... Ah, bueno. Ustedes, esperen, porque si no, esto queda como cojito. Déganme un segundo. ¿Qué quiero tocarles? Entonces, eso de la genética es muy interesante. entonces imagínense que hubo alguien que se interesó en saber cómo se transmitían las características hereditarias de los padres a hijos alguien dijo oiga venga pero porque si el papá tiene los ojos azules y la mamá tiene los ojos negros porque el niño sale de ojos negros y no azules o viceversa o porque los dos papás son de ojos negros porque si los dos papás son de ojos negros y el abuelito es de ojos azules el nieto o sea el hijo del papá y de la mamá le salen los ojos del abuelo entonces uy como así porque hace muchos años imagínense hace muchos años no se sabía esto entonces hubo un biólogo llamado Gregory Menter que él o Gregor Mendel fue un monje y él estudió y él estudió cómo se transmitían cómo se transmitían las características hereditarias de padres a hijos ¿qué estudió? estudió las plantas pero no todo tipo de planta él estudió las arvejas él estudió las arvejas ¿y por qué las estudió? porque ellas son fáciles de la reproducción entonces gracias a que puede reproducirlas fácilmente entonces podía estudiar cómo se heredaban las características hereditarias y él cogió una planta de semillas verdes y una planta de semillas amarillas y las llamó variedades puras ¿qué significa eso? que él cogió esta planta y la reprodujo con ella misma y garantizó que fueran semillas amarillas amarillas las hijas volvió y las reprodujo hasta que se dio cuenta que ya no le iba a salir una semilla de otro color porque recuerden que las características hereditarias se heredan desde la primera segunda tercera cuarta quinta generación como hasta la sexta generación entonces él reprodujo esta planta muchas veces hasta que garantizó que sólo diera semillas amarillas eso se llamó una línea pura lo mismo hizo con estas semillas verdes cruzó la planta hasta que garantizó que esto era de semillas verdes y ahora les voy a decir por qué es tan importante eso de las líneas puras yo no sé si ustedes lo han escuchado en caballos en perros uy es que ese perro es de raza uy es que el gato es de raza o en el campo se utiliza mucho la palabra ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que uno le dice a los perritos que no son puros? criollos ¿cierto? entonces ¿qué es un criollito? o una vaquita criollita o eso es cuando pues el perrito es un chihuahua con un perro con un perro normal eso es un perrito criollo y esos perritos criollos valdrán 50 mil 100 mil pesos pero por ejemplo John Chiksu que es un perrito donde su mamá se sabe cuál es su mamá cuál es su abuela cuál es su tatarabuela ella ella se llama un perro de raza pura entonces uno le dice en el lenguaje normal es que eso es un perro fino ¿qué es un perro fino? perro fino es que alguien garantizó que ese perrito con esa perrita fueran de la misma de la misma raza y sus padres sus abuelos sus bisabuelas fueran de la misma raza por eso es más caro por eso los callos de paso son muy caros porque garantizan ¿cierto? de que sean de la misma raza que no van a salir por allá cruzados con una con una con una yeguita por allá bien 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 ordinaria entonces Gregorio Mendel Mendel garantizó que esta planta solo tuviera semillas amarillas y estas solo semillas verdes y las cruzó ustedes dirán ¿pero cómo? ¿cómo se cruzan las? ¿cómo se cruzan las plantas? entonces si nos damos cuenta las plantas tienen flores ¿cierto? no todas pero la mayoría tienen flores y esas flores tienen algo que le llaman polen ay profe es el polen ¿qué es el polen? alguien me dice ¿qué es el polen? a ver díganme a alguien ¿qué es el polen? ¿como la miel que tiene la flor? no 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 sí tiene relación pero no alguien me dice ¿qué es el polen? Juan Diego ponte los zapatos quítese y ponte los zapatos ¿qué es el polen? profe dime ¿sí? es un poquito que saca del centro de cada flortita sí pero ¿y qué es? ¿qué es? porque algo tiene que ser pues sí traen sí algunas creo que es la semilla que bota de cada matita más o menos por ahí va el polen es un órgano colectivo de las flores más o menos pero bueno ya por allá dijeron son como los óvulos hablaron como de células el polen son las células masculinas de la flor si uno si tuviéramos la oportunidad de abrir una flor por donde va eso se llama un pistilo y arriba lo amarillito se llama polen ese polen son las células masculinas es como si fuera el espermatozoide si bajamos por esa entera por ese filamento nos vamos a dar cuenta que hay como una botellita ya dentro de la flor estoy hablando ya de que abrimos la flor espérense a ver si busco acá de una flor y les explico mejor Juan y ya ah miren acá está perfecta esta está perfecta ¿alcanzan a ver? no ¿alcanzan a ver? sí señor súper bien ah perfecto entonces si ven lo amarillito ese es el polen que yo les digo ahí está como si fueran los espermatozoides o sea las células masculinas y si ven este tubito este tubito es donde se encuentra aquí el óvulo mírenlo acá entonces ¿qué hace el pajarito? el pajarito cuando mete su piquito para extraer ahí sí lo que me dijeron el néctar coge y mueve y mueve sus alitas o mueve sus patitas ¿cierto? porque él se para ahí o el zancudito o la avispa o lo que sea ella se para ahí para extraer el néctar cuando se para ella en su cuerpecito le queda este polen y cuando se va y se para en otra flor ese polen se cae al caerse esa célula masculina se une con esta célula femenina y ahí como dijo la compañera se forma la semilla ¿cierto? ahí es cuando se forma la semilla que da origen al fruto ¿cierto? que esa semilla da origen a otra planta eso es una reproducción sexual ¿hasta ahí claro? entonces ¿qué hizo Mendes? entonces Mendes lo que hacía era como es fácil con la arveja porque tiene una flor similar a esta entonces ella él cogía manualmente no necesitaba de pájaros y cogía ese polen y lo metía acá esperaba que creciera una nueva planta esa nueva planta que crecía volvía y le pasaba el polen y así sucesivamente así garantizó que espéganme un momentico ¿sí? entonces de esta forma gracias fue que Bende garantizó de que todas las plantas fueran de raza pura o de una línea pura después él cruzó él cruzó una planta con otra regaleme un segundo profe esa fue la que yo desarrollé en la guía ¿cuál? mira ¡ay! ¡súper! ¡perfecto! la que hice en la guía del desarrollo de la guía ¡perfecto! muy bien se quedó muy bonita profe una pregunta disculpe profe el ¿el qué? los óvulos más o sea la reproducción masculina está hablando ahorita ese mismo estigma no no despacio no se me van a confundir no hay reproducción masculina o sea la parte masculina ah sí señora la parte masculina sí señora ese mismo ah ok gracias listo ¿por qué la reproducción solo es sexual o asexual bueno sí la reproducción entre los dos masculina y femenina exacto entonces la reproducción sexual es la que la que la que le acabé de hablar listo que cogen el polen que se mete dentro del dentro del óvulo y forman una semillita listo entonces ¿qué hizo Mendel? no no se hagan líos con esta con esta grafiquita pero bueno entonces Mendel ¿qué hizo? bueno Mendel dijo bueno acá tengo una planta acá tengo una planta pura y aquí tengo otra planta pura quiere decir que aquí hay información genética del papá y de la mamá del papá y de la mamá y las cruzó hizo un primer cruce y se dio cuenta que sus descendientes todos eran igualitos ¿por qué van a ser igualitos? porque A minúscula con A mayúscula da A mayúscula con A minúscula A minúscula con A mayúscula da A mayúscula con A minúscula o sea no puede haber nada más no puede haber nada más entonces el que el que dijo el que dijo oiga cuando son razas puras ¿cierto? cuando son razas puras entonces los hijos van a ser todos igualíticos esa es la primera ley de Mendel él dice bueno si usted combina dos razas puras garantiza que todos sus hijos sean iguales pero si usted ya cruza estos dos si se dan cuenta ya no van a ser iguales ¿por qué? porque usted puede tener A mayúscula con A mayúscula A mayúscula con A minúscula A minúscula con A mayúscula o A minúscula con A minúscula ¿qué quiere decir? que si el papá y la mamá son raza pura los primeros hijos son iguales pero si esos hijos se llegan a combinar entre sí hay unos que por ejemplo van a sacar los ojos azules de la mamá los ojos negros del papá y él se dio cuenta que las características hereditarias pasaban de una generación a otra generación la taza de taza la taza de tortugas la taza de tomate listo las pasaban de generación en generación y eso se dio cuenta él y nosotros lo podemos probar ¿cómo lo podemos probar? si nuestro papá taza 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 regáame un momentico disculpa taza ¿cuál es la taza mi amor? listo listo taza taza listo listo ahora sí tú esa profe dime en esta bueno en esta clase no sé en esta clase profe cuando un niño sale por decir algo el papá es de sangre B B positivo y la mamá es A y el niño sale A B ahí ¿qué pasa profe? lo que pasa es muy buena pregunta lo que pasa es que la la sangre la sangre no no tiene los patrones de la ley de Mende si me hago entender no se rige por esa no se rige por ese patrón entonces no no se preocupe ya sé para dónde va su pregunta ay es que yo soy opositivo y mi esposo es opositivo pero el niño salió A B algo así ¿cierto? sí en el caso mío es que mi esposo es B y yo soy A pero mi niña salió A B y yo ay como así pero ¿qué pasó? o sea salió en los dos mismos tipos de sangre sí claro porque no se rige por las leyes de Mende ¿listo? entonces por ejemplo le puede salir igual tucano le puede salir por ejemplo de que yo soy O y digamos yo soy A y mi esposo es O y el niño le puede salir A B ¿sí? es tú tucano no quiere decir que no sea hijo sino que pues hay cosas que pues no se explican por las leyes de Mende entonces les venía a decir algo importante entonces por ejemplo está el papá y la mamá y son de razas puras entonces quiere decir que si la mamá es de ojos azules y el papá es de ojos negros entonces el niño o va a tener los ojos azules o va a tener los ojos negros pero todos esos niños van a ser iguales o todos de ojos azules o todos de ojos negros pero si entre ellos dos tuvieran la posibilidad de combinarse entonces ahí sí o salen unos negros o salen otros azules de pronto no me lo entiendan a fondo porque obviamente es complicado pero ¿a qué voy a hacer yo con ese comentario? es importante la variabilidad genética y es imponatante que entre primos no tengan hijos ¿por qué? se lo voy a explicar utilizando acá estas estas letricas ¿ustedes las ven bien? las letricas o no? ¿sí? ¿o no? sí 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 ¿mejora? entonces pónganle atención no no se ven ya estoy tratando acá lo más que yo puedo el celular al computador sí se ve profe bueno entonces imagínense imagínense que solo le voy a decir acá mi primo ¿cierto? ¿quién es mi primo? mi primo es el hijo de mi tía y de un señor y de un señor X ¿cierto? y yo soy la hija de mi papá obviamente que es hermana hermano de mi tía ¿qué quiere decir? que si mi tía tiene acá un cromosoma para la diabetes ¿cierto? por parte de la de de mi tía mi tía tiene cromosoma de la diabetes el esposo de pronto tiene cromosoma de que no no tenga diabetes ¿pero qué pasa conmigo? pues como yo soy hija de mi papá también tengo probabilidad de tener diabetes porque es que mi tía y mi papá vienen de un abuelo y una abuela entonces también puede tener la probabilidad de tener diabetes y obviamente mi mamá no porque pues mi mamá viene de otra generación cuando se unen la probabilidad es muy alta de que se una el cromosoma que viene de mi tía con el que viene de mi papá porque yo soy con mi primo entonces ¿qué pasa? pues mi hijo o mi hija tiene mayor probabilidad de tener diabetes ¿sí? o por ejemplo un autismo o pues una condición cognitiva diferente entonces pues si viene por allá ese gen de generación en generación pues hay probabilidad que pues mi prima mi primo y yo ¿cierto? o mi prima y mi primo ¿cierto? se encuentren esos cromosomas diferente a que si su pareja no tiene nada que ver con su familia entonces es por eso ustedes oirán por eso es que le decían a uno no se nota con su primo no eso no eso es familia de pronto no lo entienden muy bien pero eso lo hacen para proteger ¿cierto? la raza de que pues no vayan a haber enfermedades que lo que hagan es disminuir la población porque recuerden que porque antes nuestros abuelos tenían tantos hijos tenían muchos hijos porque se necesitaba mano de obra porque la mayoría de gente trabajaba en el campo entonces entre usted más hijos tuviera pues mayor obra de mano tenía y pues si usted se unía primo con la prima pues tenía probabilidad de que sus hijos tuvieran una mutación y obviamente disminuía la calidad del trabajo ¿hasta ahí claro? Sí, profe Sí, profe Entonces eso les quería les quería decir bueno eso eso era para un poquitito para que supieran de las leyes de Mendel cómo se como quién fue la primera persona que estudió cómo se transmitía el material ¿listo? Ahora hablamos mucho de reproducción sexual y de reproducción asexual ya saben que la sexual es con óvulos y espermatozoides ¿listo? Y la asexual es obviamente la que no incluye espérate porque me salió una cosa que no corresponde al tema de biología entonces la reproducción asexual asexual es la que no incluye óvulos y espermatozoides por ejemplo la estrella de mar de la estrella de mar ella por x o y se rompe o se fractura un bracito y de ese bracito sale otra estrella de mar ¿hubo un óvulo o un espermatozoide? No simplemente de un bracito nace una estrella de mar alguien denme un ejemplo de reproducción asexual uno que usted diga mire si usted hace esto profe le sale esto y no involucro ni una flor ni un óvulo obviamente ni un espermatozoide ¿quién me dice? no todos no todos tranquilos ¿ahí nadie ha sembrado una planta? profe nadie dime por lo menos por aquí hay un palito que se llama caucho uno le corta un bracito y él vuelve y reproduce hojitas muy bien eso es reproducción asexual no necesito un óvulo un espermatozoide sino de un piecito de un bracito ¿cierto? lo siembran del caucho y vuelve y nace una nueva planta ¡guau! ¿y por qué? porque esas células están hechas para eso de que si ustedes les dan las condiciones necesarias vuelven y producen una planta igual por ejemplo ¿con qué lo hacemos nosotros? con la papa la papa usted puede coger una papa puede coger una alberja puede coger un frijol ¿cierto? aunque esa es una semilla pero usted la puede volver la coge bueno no, no vemos el ejemplo de eso porque ellas tienen flores cojamos un clavel o una rosita una rosita usted coge un pedacito ¿cierto? un piecito le dice la abuelita le dice a uno un piecito entonces usted coge un piecito ¿cierto? la siembra y obtiene una nueva una nueva planta entonces eso es reproducción asexual requiere decir que no requiere de óvulos ni de espermatozoides claro hasta ahí la diferencia entre la reproducción sexual y asexual sí señora sí 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 claro profe listo entonces como estamos hablando de reproducción es importante que nos conozcamos un poquito ¿sí? porque a veces ciclo a veces mens y igual ¿saben que me he dado cuenta yo? que a medida que pasa el tiempo todavía lo de la reproducción es un tabú entonces todo el mundo hace burla se insinúa en Facebook en TikTok pero cuando dice venga usted sabe cómo se reproduce ay a mí me da pena y no tiene que ser un proceso normal entonces vamos a hablar del ciclo menstrual porque tiene que ver con nuestra reproducción sexual quiere decir pues con nuestros óvulos en el caso de las mujeres y quisiera aprovechar pues para hablar de esto un ratito porque a veces nunca no lo negro porque nunca no lo pues nunca no lo enseñan o si no lo enseña pues no lo enseña muy jóvenes o no pusimos atención bueno en fin y porque yo opino que cuando alguien ve biología cierto pues tiene que aprender a conocer su cuerpo porque pues si no conoce su cuerpo pues no para que de biología se no tiene pues no tiene una lógica para mí entonces les voy a hablar algo del ciclo menstrual y donde and padre le toca esperar espérate un momentito déjame un segundo un segundo es que necesito una una imagen más grande para mostrarles y aquí vamos a ver una imagen y es que esta es la perfecta esta es la perfecta pero no no sé por qué no me no negro perfecto 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 Gracias. Bueno, no encontré algo mejorcito ni me hizo. No, ya. Aquí, este mes. De sus espíritus. ¿Listo? Listo. Entonces, no sé, ¿alcanzarán a ver algo de esa grafiquita? Sí, profe. Listo. Entonces, alguien me dice qué es el ciclo menstrual. ¿Qué entienden por ciclo menstrual? Un cambio que tiene cada mes la mujer. Sí, exacto. Es un ciclo. Es un cambio hormonal. ¿Qué es un ciclo? Bueno, un ciclo es algo repetitivo. Entonces, es algo que se repite en un tiempo determinado. ¿Cada cuánto se repite el ciclo menstrual? Cada mes. ¿Cada 18 días? Cada 28 días. El ciclo menstrual, por eso se llama ciclo, porque se repite cada 28 días. Sí. Entonces, ¿qué es ese ciclo menstrual? Ese ciclo menstrual ocurre que venga, porque nosotras cada 28 días nos preparamos, nuestro cuerpo se prepara para tener un bebé. Para que haya una, para que haya una secundación. Eso es lo que pasa durante el ciclo menstrual. Entonces, les voy a explicar. Durante la menstruación, ¿qué se expulsa? Se expulsan los óvulos. Los óvulos que no pudieron ser fecundados. ¿Cómo se expulsan? Se expulsan porque ellos van rodeando la pared del útero que se llama endometrio. Sus óvulos se van haciendo en la pared del útero cuando ya no son fecundados, eso es como si tuviéramos una piel ahí. Y cuando es la menstruación, ellos, es como si usted se hiciera una cortadura, como si usted se rasgara, se cortara. ¿Por qué? Porque esas células que son los óvulos se ponen ahí en su útero. Y cada vez que usted las expulsa o cada vez que las expulsamos, por eso sale sangre, porque se está expulsando un tejido, un tejido que no se fecundó. Por eso el dolor, porque usted es como si algo adentro se le estuviera arrancando, por eso son los cólicos. Durante la menstruación, usted está expulsando los óvulos y no es recomendable tener relaciones sexuales durante esta etapa. la menstruación dura de tres a cinco días, algo normal. Entonces, ¿por qué no es bueno tener relaciones sexuales durante esta etapa? Primero, por higiene. Segundo, porque hay estudios en los cuales un coágulo de sangre se puede meter por la uretra del hombre y está asociado con el cáncer de próstata. Entonces, no es bueno para los hombres tener relaciones sexuales sin protección durante la menstruación. Y siguiente, porque usted está hoy expulsando los óvulos. Quiere decir que si usted piensa que ahí no queda embarazada, puede que quede embarazada, porque usted puede ser que no, o sea, usted no sabe o no sabemos en qué momento, en qué momento terminemos de expulsar todos los óvulos. Listo. Ustedes pasa la menstruación y en siete días quedamos totalmente sin óvulos. ¿Por qué? Porque los botamos durante la menstruación. Bueno, la verdad no quedamos sin óvulos, sino que los óvulos que quedan son muy inmaduros. Durante esta fase nosotros podríamos tener relaciones sexuales sin protección. obviamente con una pareja segura, porque recuerden que debemos tener siempre protección durante las relaciones sexuales, porque puede haber una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, durante estos siete días se supone que es un método de planificación, después de la menstruación siete días después. ¿Por qué? Porque eso garantiza que sus óvulos no están para fecundar todavía. Pero, pilas, usted no puede tener la menstruación en el día siete. ¿Por qué no puede tener relaciones durante el día siete? ¿Por qué no puede tener relaciones durante el día siete? Porque los espermatozoides dentro del útero duran tres días vivos. Si usted tiene relaciones sexuales en el día siete, puede ser que le quede vivo, o no le quede vivo que pena, sino que ya empiece a madurar el óvulo y quede embarazada. Quiere decir que usted se utiliza como método de planificación el ciclo, ¿cierto? Entonces, tiene que saber que le para la menstruación y tres días, máximo cuatro, puede tener relaciones sexuales sin preservativo, porque si se arriesga, puede ser el día cinco, seis, o siete, puede ser que le quede vivo el espermatozoide y haya fecundación. Este método solo es para mujeres totalmente regulares, que es regulares, que me llega el tres y me llega el tres, máximo el cuatro o el dos. Si usted de la que les llega la menstruación el dos, después del quince, después del veinte, ni se le ocurra adquirir esto como método de planificación, es un método natural de planificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para las que ya somos un poquito más maduritas, desde el día que inicia la menstruación, cuenta 14 días. Si usted no ha podido quedar embarazada, por ejemplo, hay mujeres que ya tenemos más de 30 años y decimos no, queremos tener un hijo y la lógica es que nuestra edad empieza a bajar la cantidad de óvulos expulsados, porque recuerden que los óvulos se acaban, cuando se acaban los óvulos ya no tenemos más menstruación, porque obviamente ya no se implantan en el útero y es cuando se dice que tenemos la menopausia, quiere decir que ya no podemos volver a ser madres. Entonces, desde que la menstruación, 14 días, ese día usted se da cuenta que le sale un flujo transparentoso. Don Gustavo, su micrófono, gracias. Entonces, le sale un flujo transparentoso y ese flujo transparentoso le dice, oiga, este día usted puede tener relaciones sexuales y la probabilidad es muy alta que usted quede embarazada, muy alta, pero se tiene que conocer muy bien. Y, pues, cuando la... Buenas noches. Buenas noches. Cuando una mujer tiene... Buenas noches, profesor. Cuando una mujer tiene el pomeroy y quiere quedar embarazada, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el pomeroy? ¿La ligadura? ¿La ligadura? La ligadura. Uy, lo que pasa es que ya con la ligadura es muy complejo. Ahí, ahorita, ya se puede, como la pomeroy, como la vasectomía se pueden revertir. ¿Qué quiere decir? Que si no le quemaron las trompas, porque es que, ¿qué pasa? Estamos hablando de hace 20 años, la pomeroy, ¿qué era? La pomeroy era amarrarle las trompas, pero será más sencillo como hacerle la cirugía y desamarrárselas. Ahora, ¿qué es la pomeroy? La pomeroy es que a usted le cortan la trompa de falopio y se la queman, quiere decir que ya no hay trompa, entonces no se puede hacer nada. ¿Después de que no haya trompa de falopio? No se puede hacer nada porque ya se las quitaron. El caso de que ella tenga las trompas de falopio y si tienen recursos económicos, lo que se hace es desligar las trompas. Sí, por eso muchas mujeres con la pomeroy quedan embarazadas porque era como amarrárselas, pero debido a eso ya ahorita la pomeroy es cauterizarlas, o sea, quemarlas. Entonces, dependiendo de ella en qué época se la hizo, la única sería como echar eso atrás, como la vasectomía, que es solo el corte del conducto y pues con buena plata pues vuelven y se lo unen. Pero si ya es pomeroy de corte de trompas y de cauterización no hay nada que hacer. Ya voy, amor. Entonces, entonces, después de 14 días puede tener relaciones y es mayor la probabilidad de tener un hijo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Yo soy operado de la vasectomía. Sí. Entonces, también se podría revertir, sí, claro. Claro. ¿Otra vez secundando? Sí, claro, claro, claro. La vasectomía es más viable. de la vasectomía. Dime. Esas. Don Gustavo, no le escuché. Cuénteme. ¿Cuánto puede valer la operación para volver a que le suelten la vasectomía? No sé, estaría exagerando, unos cinco millones, creería yo. No, Gustavo. Pero bueno. Ah, listo, gracias. Sí, es posible, es posible. La vasectomía es más posible. Listo. Entonces, ya, ya, ya qué? Ya, entonces, la ovulación, ¿cierto? Entonces, hay una ovulación y la mujer puede quedar embarazada. Después de esta época se dice que el óvulo ya se vuelve, ya no está a tres cuartos de la trompa de falopio y que obviamente ya disminuye la probabilidad de embarazo hasta que otra vez el óvulo empieza a implantarse en el útero y después de 28 días otra vez vuelve la menstruación y así sucesivamente. ¿Qué pasa durante la ovulación? Eso es algo chistoso, ¿no? Nosotros los adultos dicen, ya decimos de adultos, uy, pero es que esas chinas de 15 años ni se pueden tocar. Eso, mejor dicho, medio las tocan y quedan embarazadas. Entonces, es porque no entienden el ciclo menstrual. ¿Qué diferencia hay entre una chica de 13, después de que se desarrolle, ¿no? De 13, 14, 15, 16, 18, 20 años a una mujer de 30, 31, 35, 40 años? Pues que ellas en este momento son muy hormonales. Entonces, ellas primero tienen mayor cantidad de ovulos que una de 40, ¿cierto? Por lo tanto, sus hormonas están más disponibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso no es que uno lo piense, ¿no? cuando uno es jovencita, su cuerpo le dice a usted, oiga, no es verdad, ¿no? No es que el cuerpo le diga a uno, oiga, ¿no? Pero el cuerpo lo muestra con señales. El cuerpo le dice, oiga, hoy vístase más bonita, hoy se va a ver más con su novio. Entonces, eso es simplemente porque somos animales, ¿no? Entonces, le dice, oiga, como una vaca o como una gallina que dicen, oiga, la gallina entró en calor, ¿sí? Simplemente el cuerpo le está diciendo, oiga, usted ya está para reproducirse. Entonces, una mujer, pásalo. Cuando usted está en este día, le dice al cuerpo, oiga, póngase más bonita, y se encuentra uno con el novio, y le dice, oiga, usted está como chusca, usted sí que huele a rico, y téngale. Tiene la relación sexual, pero es que ni la toque casi, y queda embarazada, pues, chino. Ve que la misma biología le está diciendo, aparece porque en este momento ella es la mayor probabilidad de quedar embarazada, por eso es complejo las niñas, las señoritas, ¿sí? Porque uno inconscientemente pues está atrayendo el macho. Yo lo hablo así, no de forma vulgar, sino pues en lenguaje biológico. Entonces, pues uno está atrayendo el macho. Diferente cuando ella tiene 30 o 40 años, pues ya no tiene tantos óvulos, ya sus hermanas son más pasibles, entonces uno pues ya no es tan atractivo, no es tan seductor, porque se supone que ya pasó la época de apareamiento. Recuerden que yo hablo el apareamiento con el fin de tener descendencia, ¿sí? Porque por allá deben estar, pero ¿cómo así? Yo todavía tengo ganas de tener relaciones, claro, diferente, muy diferente, pero para ganas de aparearse, de tener descendencia, es cuando uno está en esos años de vida, de vida altos. Regálame un segundito. Se le fue el audio. Sí, dijo que esperara. No se le fue el audio, ella le dijo que le esperamos un momentico. Gracias. Listo, gracias. Entonces, por eso es que en esa edad, ¿cierto? Y en un día específico, es que pues las mujeres somos más proclives a quedar embarazadas. ¿Más o menos claro el ciclo menstrual? Sí, Profe, una preguntita. Bueno, no es por el ciclo menstrual, pero otra cosa. Profe, ¿por qué es que cuando a una persona le hacen la cirugía, le hacen la cirugía, le sacan a uno o la matriz, bueno, todo, uno ya como que se infreja sexualmente. ¿Eso por qué puede pasar? ¿Alguien le puede dar la respuesta de lo que yo hablé? A ver, ¿por qué puede pasar? A ver, si no le dan la respuesta, yo se la doy. ¿Por la edad, Profe? Porque ya no hay ovulación. Claro, usted ya no tiene ovulos. Entonces, su mismo cuerpo le está diciendo, ¿y usted para qué va a hacer el amor si usted no se va a reproducir? ¿Sí me hago entender? Entonces, obviamente baja el beso sexual. ¿Sí? Porque obviamente, obviamente los ovulos producen hormonas, producen progesterona y otro tipo de hormonas que son las que dicen, venga, mija, usted tiene ovulos para que venga el macho y la reproduzca. Entonces, claro, usted ya le sacan, pues le sacan los ovulos, se le sacan los ovulos, el mismo cuerpo le dice, pues ya para qué, ¿sí? Ya para qué, para qué se va a poner linda, ¿sí? Ya para qué, para qué, para qué, sí, sí que, si ya no, si ya no tiene que fecundar, es así. ¿Listo? Qué tristeza, gracias, trofe. Sí, un poco cruel, pero, pero así es nuestra biología, ¿sí? Ya, ya, ya sería hablar como con el médico, de pronto, si algún medicamento o alguna situación que, pues, alimente el deseo sexual, ¿sí? Pero biológicamente es normal, por eso las mujeres cuando tienen la menopausia, también se, pero también eso es muy, también es muy genético y también es muy mental, muy psicológico, ¿no? Yo oía un caso de una señora de 83 años y tiene relaciones sexuales, mejor dicho, como una quinceañera. Entonces también eso, ajá, entonces eso también es muy, eso es muy mental también, como también uno de poner de pronto de la parte de uno un poquitito. Bueno, más preguntas. ¿Listo? ¿Qué es? Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos porque a mí sí me gusta explicar. Listo. Entonces, este es el, el ciclo, porque en, en el, profe, porque en los hombres es diferente que ellos siguen reproduciendo los espermatozoides. ¿Por qué así los hizo Dios? Dios los hizo así. Dios no se les acaba o no a nosotras. Entonces les voy a decir, nosotras somos las de malas. Entonces, ¿quién les digo yo? Nosotras. No, no, mentira. Nosotros somos una bendición y podemos dar vida y si no podemos dar vida podemos dar mucho amor y pues somos las que llevamos las riendas del hogar, sea solas, sea acompañadas y somos una bendición de Dios, al igual como son los hombres. Pero bueno. Entonces, eh, me pasa. Nosotras cuando, pues, somos engendradas, nosotros, nosotras ya tenemos la cantidad de búbulos exacticos que vamos a tener durante toda nuestra vida. ¿Sí? O sea, ya nos hizo así, ya nos hizo así la divina, la divina, la divina presencia nos hizo así. Dios, ¿cierto? Entonces, nos hizo con unos óvulos determinados. O sea, nosotras, esos óvulos a medida que vamos creciendo se van madurando y cuando se maduran tenemos nuestra primera menstruación que se llama menarquia. Cuando esos óvulos se acaban, pues, nosotros ya cesamos la menstruación y como cesamos la menstruación, también cesamos nuestro deseo sexual. No totalmente, pero sí baja. A diferencia de los hombres, los hombres, ellos no nacen con los espermatozoides contados. Ellos siempre van a estar produciendo espermatozoides. Siempre es, siempre, ¿sí? Entonces, obviamente, ellos siempre van a tener el deseo sexual de reproducción. Bíblicamente, es lógico. ¿Por qué? Porque es que nosotras tenemos que criar, sacar adelante a nuestras crías, ¿sí? Entonces, nosotros no, biológicamente, no podríamos estar teniendo hijos toda la vida. Eso es biológico, porque obviamente ya no tendremos las fuerzas para nuestras crías. Mientras que los hombres, pues, en sí, en el mundo animal es lo mismo, o sea, los animales irracionales es lo mismo. Ellos lo único que hacen en su función es reproducirse, dejar a sus crías y las madres son las que sacan adelante sus crías. Entonces, por lo tanto, pues, ellos lo mismo, como su función en la tierra fue reproducirse. Pues, obviamente, ellos siguen con su descendencia. ¿Listo? Es por eso. Listo. Entonces, hasta ahí, hasta ahí fue el repasito de la biología. ¿Listo? Hasta ahí fue el repasito de la biología. Ahora, vamos a empezar con la química. Regálenme los 10 minuticos que faltan. Yo sé que están cansados y todo, pero, ¿pero qué? Pero, pues, no desaprovecho el tiempo y vamos a empezar con la química. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué creen que el cielo ha... profe, no se le entendió? Repite, por favor. Ay, discúlpeme. La pregunta que quiero, bueno, les estaba diciendo que hasta ahí vamos a ver la biología. O sea, fue un repasito rápido de la biología. ¿Listo? Y, vamos a empezar a, vamos a empezar con la química. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ok. Y la pregunta que les estoy haciendo para iniciar con la química es, ¿por qué el cielo es azul? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿por qué existen las dos estrellas que son el sol y la luna? Son gases atmosféricos. ¡Ah! Moleculas. Ok. Ok, 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 listo. Dime. las moléculas gaseosas del aire. Sí. A mí me decían que el cielo era azul porque era el reflejo del mar. Pero, dime, pero, donde no hay mar porque el cielo es azul. Entonces, pues, uno quedaba como, uish, como así. Entonces, el cielo es azul porque la tierra tiene unas capas, unas capas de gases. Entre una de estas está la capa atmosférica, la capa de ozono. y el ozono lo que hace es dejar pasar toda la luz del sol menos el color azul. El color de azul es como que lo absorbe y por eso el cielo es azul. Profe, entonces, porque a veces se ve amarillo, profe, no sé qué, no sé cuándo. Sí, claro, dependiendo la posición del sol, obviamente lo podemos ver de varios colores, pero la razón principal es porque existe la capa de ozono y el ozono absorbe todo, deja pasar todos los colores menos el azul. Por eso el cielo es azul. Entonces, ¿por qué me gusta iniciar la química con esta pregunta? Porque pues la química se hizo para eso. La química se hizo para dar explicaciones a ciertos fenómenos o a ciertas situaciones que no se entienden, que no se entendían, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar como lo mismo que les dije de la biología, vamos a iniciar con el concepto de la química. Entonces, ¿qué es la química? La química es una ciencia. Es una ciencia que estudia la materia y su transformación. ¿Qué es materia? Materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Quiere decir que todo que todo lo existente es materia. ¿El aire es materia? Sí, el aire es materia. Ay, pero profe, yo no puedo coger el aire. No, usted no lo puede coger, pero usted puede coger un globo, ¿cierto? Y lo puede inflar con aire. Entonces, ocupa un lugar en el espacio. Cuando usted va en una cicla de alta velocidad o en un carro o en una moto, cualquier vehículo de alta velocidad, usted empieza a sentir la fuerza del aire. Entonces, eso es materia. Entonces, todo lo que existe, las paredes, las sillas, su saco, el celular, el computador, el vidrio, la arena, el cemento, la gravilla, la madera, el metal, el oro, el plástico, todo es materia. Entonces, eso se encarga de la química. La química se encarga del estudio de esa materia y de sus transformaciones. Gracias a eso es que usted en este momento, si Dios lo permite, se puede acostar en un colchón. Pues, gracias a la química se pudo hacer un polímero, ¿cierto? Un algodón. El algodón es natural, pero obviamente se pueden hacer unas fibras y de ahí pudieron hacer un colchón y eso es química. Gracias a la química usted se puede tapar esta noche o nos podemos tapar con una cobija. Ay, pero es que también hay de lana. Sí, claro, 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 claro. Pero para poderlas hacer de lana, ¿cierto? Tuvieron que haber inventado una aguja, tuvieron que haber inventado una máquina y aparte de la física, pues la química es la que permitió hacer eso. Gracias a la química usted se puede levantar y se puede mirar en un espejo. Qué pena, no oí el comentario. Entonces, se puede mirar en un espejo gracias a la química. Gracias a la química usted se puede bañar la boca porque hay una crema dental que se hizo con compuestos químicos, hay un cepillo de dientes que se hizo con compuestos químicos. Gracias a la química usted se levanta, ¿cierto? y puede bañarse y los que tienen la fortuna de tener una ducha eléctrica lo pueden hacer, los que pueden calentar agua con el fuego también lo pueden hacer, con el gas propano lo pueden hacer. Entonces, gracias a eso, es porque gracias a la química pueden hacer eso o podemos hacer eso. Gracias a la química es que tenemos ropa, gracias a la química es que usted puede decir, oiga, me dieron tal medicamento porque tengo la tensión alta, me dieron tal medicina, ¿sí? Que ya se divide en química orgánica, inorgánica, farmacéutica, química de pretéreos, crímica, la que usted quiera, pero es gracias a ese estudio que usted tiene un celular ahorita, ¿cierto? Que usted tiene un celular que algunos tenemos de un valor, que otros tenemos de otro valor, ¿cierto? Eso es gracias a la química. Entonces, sí, es fastidiosa estudiarla, sí, 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 es fastidiosa, yo no les puedo negar porque si usted no le tiene amor a esa disciplina es muy, muy tediosa, pero si ustedes se dieran cuenta de la importancia de ese estudio, por eso mismo se dan cuenta porque es tan tediosa, porque es muy importante, es como un piloto, un piloto de avión tiene que estudiar muchísimo, 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 y mucha gente dice, ay, pero ¿qué es manejar un avión? No, imagínese un vehículo que va más o menos a 400 kilómetros por hora en el aire, que hay unas condiciones climáticas que donde llegue a fallar algún motor tiene que lograr un aterrizaje, ¿cierto? Obviamente en contra ya de la naturaleza, para eso se necesita mucho estudio, es por eso a veces las cosas más tediosas es porque tienen mayor aplicación la matemática, la matemática es muy importante, porque gracias a esta, pues obviamente las cosas existentes existen, valga la redundancia gracias a la química, la física, la matemática y todas las ciencias puras. Entonces, bueno, la materia, entonces la materia, ¿cierto? es todo lo que nos rodea, y la materia se encuentra en unos estados, estados de la materia, ¿qué estados de la materia tenemos? ¿Cuáles se acuerdan ustedes? Líquido, gaseoso, sólido. Perfecto. ¿Algo más? Líquido, gaseoso, sólido y plasma. Muy bien. Entonces la materia se encuentra en cinco estados. Cuando nosotros éramos pequeñitos, nos enseñaban que sólo era sólido, líquido y gaseoso. Pero ahorita que estamos más viejitos, nos enseñaron que es sólido, líquido, gaseoso, Luz Angélica, puede silenciar el micrófono, por favor. Luz Angélica, gracias. Gracias. Entonces la materia se puede encontrar en cinco estados. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloidal. El estado sólido es muy fácil porque casi todas las cosas están sólidas o líquidas, ¿cierto? Entonces, en esta las partículas se encuentran muy juntas en el estado sólido, muy, muy, muy juntitas y no permiten que se muevan. Mientras que en el estado líquido las partículas se encuentran un poquito más sueltas y se logra mover un poquito más. En el estado gaseoso se encuentran aún más separadas. ¿Listo? Más separadas, lo que les permite una mayor movilidad. en el estado plasmático es unas partículas entre estado sólido, líquido y gaseoso a alta temperatura. lo que conocemos como estado plasmático es el sol. Entonces, el sol se ve como una gran esfera a una alta temperatura. Entonces, se observan que hay partículas sólidas, pero también es como lava, gaseo, líquidas, pero también obviamente por esas altas temperaturas se forma el estado gaseoso. Entonces, sólido, líquido y gaseoso es el estado plasmático. Y coloidal es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado líquido. Entonces, una gelatina es totalmente sólida, no porque tú le puedes introducir una cuchara, pero es totalmente líquida tampoco porque tú tampoco le puedes dar una gelatina acuajada, ¿no? Sí, profe, pero si nos queda líquida, obvio. Entonces, si usted le da el bote a la gelatina, pues obviamente no va a fluir como el agua. Entonces, esos son los cinco estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloidal. Entonces, hasta aquí voy a dejar la clase. Espero les haya sido de su agrado. Dime. ¿Puede por favor repetir otra vez los estados con los nuevos que nos dijo, por favor? Estaba con mucho gusto. Tranquilo. Gracias. Tranquilo. Entonces, el estado plasmático es el sol. El sol se encuentra en los tres estados. Sólido, líquido y gaseos. ¿Sí? Entonces, sólido porque es una esfera, una esfera de gases, ¿cierto? A altas temperaturas temperaturas que parece lava, o sea, se ve como si fueran fulguraciones, como si fuera lava. Entonces, ese es el estado plasmático que se conoce. Y coloidal es un estado intermedio entre el sólido y el líquido. Entonces, no es tan duro, no es tan duro, la gelatina no es tan dura como una roca para usted decir que es sólido, pero tampoco es tan fluido como un líquido que es la gelatina cuajada y le da la vuelta y fluye como el agua no. Entonces, se dice que es un estado intermedio entre el sólido y el líquido. Ese es el estado coloidal. Listo. Entonces, les venía diciendo hasta hoy, hasta ahorita voy a dejar ya la clase, ya son las 9 y 2 minutos. Espero me hayan entendido qué pena al principio, pues, la única opción, igual ya me escribieron que si había podido proyectar, pues, ya qué. Entonces, nada, espero yo no haya sido de su agrado, de su agrado. Profe, muy buena la explicación, muy buena ese tema por mí que fueran todas las materias las mismas. Muchas gracias. Entonces, nos vemos si Dios quiere dentro de 8 días. Bueno. profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias. Amén. Dios nos bendiga. Buenas noches. Bueno, me mandé entre 8 días y prometo tener diapositivas, o sea, que esto me funcione bien. Bueno, que descansen. Gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias. A mí, yo las entiendo. Buenas noches. Igualmente. Gracias, profe. Que pasen muy buena noche. Mucha fuerza, paz y alegría. Esta clase es muy bacana. Gracias. 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 Gracias.